hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión vamos a ver el gameplay de un juego bastante curioso que lleva por nombre tokyo jungler un juego en donde la raza humana desaparecido y bueno los animales son los que dominan en este juego con ellos son los que juegas empiezas con perritos con todo eso y bueno lo que vamos a ver ahorita es un tutorial el tutorial de este juego que como les comento es bastante curiosito este jugar ahí con los animales ver cómo van evolucionando y todo ese rollo pero bueno los dejo con el gameplay espero que les guste y bueno si les gusta ya iré subiendo ahí este poco a poco más gameplays de este de este juego bastante bastante bueno bueno pues los dejo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué?